Y atención porque ahora vamos a recibir a alguien con quien nos vamos a reencontrar después de un tiempo que ustedes conocen por su actividad científica, por su reconocido profesional instalado ya desde hace muchos años en la provincia de Entre Ríos, en General Galarza, en Gualeguay, aunque no es entrerriano, es ya un integrante mismo de esta provincia, un hijo adoptivo de Entre Ríos, pero que ahora lo vamos a conocer desde otra faceta. Aquí está con nosotros el doctor Santiago Sanfilipe. ¿Cómo está doctor? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Acá sorprendido un poco. Creo que alguna vez usted nos contó su otra pasión, porque la neurología es su pasión, pero también la historia, evidentemente. Sí, la historia, bueno, todos necesitamos saber un poquito de nuestra historia, así como cuando somos chicos necesitamos saber quiénes son nuestros padres, nuestros hermanos, y a medida que vamos creciendo necesitamos saber quiénes fueron nuestros abuelos o bisabuelos. Bueno, en este caso pasa lo mismo, a medida que vamos creciendo necesitamos saber quiénes nos precedieron y cuáles fueron los acontecimientos más importantes de nuestra historia. Algunos acontecimientos que modificaron la vida política del país y que instauraron un nuevo paradigma dentro de lo que es la política. Bueno, eso es lo que transmitimos de este libro. Acá está. La portada del libro que será presentado dentro de un rato, a partir de las 20, ¿no? Exactamente, a las 20 y 30. Exactamente. En la sede del... Del Comité Provincial, el Comité Capital de la Unión Cívica Radical. Sobre la peatonal San Martín, la nueva... Bueno, todo el mundo sabe dónde queda la Casa Radical. ¿Y por qué esto? Porque el libro habla sobre la revolución del parque que probablemente haya sido el hito fundacional de la Unión Cívica Radical. Exactamente, con la revolución del parque, que fue una revolución que se hizo entre civiles y militares, en la cual participaron figuras importantes como Leandro Enalén, como Aristóbulo del Valle, como Hipólito Urigoyen, como Francisco Barroeta Veña, un entrerriano, que fue quizás el promotor... ¿De Gualeguay Chubo o...? De Gualeguay. De Gualeguay. Exactamente. Y de los cuales mucha descendencia está. Hay un periodista, exactamente, que es descendiente de Barroeta Veña. Ellos comenzaron a conformar un movimiento cívico-militar para tratar de derrocar lo que en ese momento se llamaba el unicato del presidente Juárez Selman. Era terrible Juárez Selman, ¿no? Sí, Juárez Selman era, digamos, el cuñado de Roca. Con cuñado. Con cuñado de Roca, exactamente. Y a partir de ahí se entró en una sola figura todo lo que era el poder político. Lo que era el control de la legislatura, el control del poder ejecutivo, el control también del poder judicial y a través de un sistema que se llamó Liga de Gobernadores manejaba todo el país. A partir de ahí algunas figuras, las que mencioné, comenzaron a tratar de derrocar, ya que era imposible hacerlo a través del sufragio por la cantidad de fraude que había. Y mucha juventud participó de aquello, ¿no? Sí, el principal movimiento fue la unión cívica de la juventud, del cual Barroeta Veña fue el creador. Y a partir de ahí, y de movimientos que se hicieron, el frontón primero, como es característico en Entre Ríos, el frontón de Pelota Paleta, y luego lo que fue el acto de Jardín Florida, se conformó la unión cívica. Y a partir de la unión cívica, se percreñó y se trató de trabajar en lo que fue la revolución del 26 de julio de 1890. También ahí tuvo gran participación Mitre, ¿no? Con el diario La Nación. Exactamente. Mitre fue uno de los que participó, pero luego, al final, cuando ya Juárez Selman renunció y asumió Roca como presidente, Mitre unió sus fuerzas a Roca y traicionó un poco el movimiento, y a partir de ahí se descinde la unión cívica y pasa a ser unión cívica radical. Qué notable cómo la historia se repite, ¿no? Exactamente. Porque hay palabras, Liga de Gobernadores, por ejemplo, hay una palabra que hasta hoy se usa. Sí, bueno, ustedes abren los diarios y son los gobernadores los que van a decidir cuál es el futuro político o cómo se va a transformar la Argentina. Bueno, anteriormente pasaba exactamente lo mismo. Y también la lucha por el control de los tres poderes en un solo poder. Actualmente también, en un momento, también se vivió exactamente igual. Claro, sí, los problemas siguen siendo los mismos y las soluciones por ahí son distintas. Pero estos hitos, la Revolución del Parque, evidentemente, que es una manifestación de la propia sociedad civil, de la gente, del interés del pueblo, terminan siendo muy importantes. Yo creo que sí, porque a partir de ahí se modificó muchísimo el pensamiento nacional. Digamos, se terminó con el unipartidismo, porque hasta ahora el único que había era el Partido Autonomista Nacional, y a partir de ahí comenzó a haber otro partido que la Unión Cívica Radical, y a partir de la Unión Cívica Radical y de muchos hombres que participaron al comienzo comenzó el socialismo, por ejemplo. Porque de ahí salió, por ejemplo, Juan B. Justo. Claro, ni más ni menos. Ni más ni menos, sí. Doctor, ¿y por qué le apasionó este hecho en particular? Bueno, principalmente por mis orígenes del radicalismo. Yo fui militante siempre de la Unión Cívica Radical, y uno, como dije al principio, necesita saber cuáles son sus orígenes. Uno necesita saber el partido que representa y por el partido por el cual trabaja, cuáles fueron sus ideales, cómo se formaron, quiénes fueron los hombres que perqueñaron ese partido, y cuál es la idea que uno representa actualmente y a qué debe referirse. Bueno, me pareció fundamental que las nuevas generaciones conocieran, por lo menos, cuáles son los antecedentes de nuestro partido. Si bien nuestro partido actualmente está en una coalición, está en una coyuntura, yo creo que es importante darle la impronta que necesita esta coyuntura dentro del radicalismo. Y me parece que hay que dar a conocer cuáles son los fundamentos. ¿Tuvo alguna vez participación política o por lo menos alguna función pública? Sí, muchísima. ¿Ah, sí? Junto con mi esposa militamos desde muy pequeños y los dos tomamos cargos partidarios como presidente. Yo soy presidente de la zona sur de la capital federal de la Unión Cívica Radical. Ella fue congresista convencional. Yo fui también delegado del comité de la capital. Siempre estuvimos dentro del partido. ¿Pero función pública no? Bueno, función pública, sí, en un momento yo fui director del PAMI, lo que es capital federal, y fui asesor de ministro de salud siempre de la Unión Cívica Radical. Qué interesante, porque eso también sirve evidentemente para entender los procesos, ¿no? Exacto. Dentro de un rato, a partir de las 20, entonces, en la casa de la Unión Cívica Radical, todos aquellos que quieran conocer, tengan o no pertenencia con el partido, este hecho que es importantísimo, es interesantísimo, y además no tan difundido de manera pública. Yo me acuerdo de algunas cosas así de la escuela secundaria, muy por encima. Lo que me quedó fue la relación entre Juárez Selman y Roca, que eran parientes, eran concuñados, cómo uno traicionó al otro. Exactamente. Porque Juárez Selman, de alguna manera, volvió al tema, ¿llegá por ayuda de Roca? Sí, era el delfín de Roca. Claro. En realidad lo pone Roca. Y al poquito tiempo... Y al poco tiempo se escinde de Roca y hace su propia carrera política. ¿Vio que todo eso se repite también? Eso siempre se vuelve a repetir, ¿no es cierto? Y pasa en todos los órdenes, porque uno a veces no reconoce a los maestros o no reconoce a aquellos que le dieron el impulso, y eso es un gran error. Doctor, nos encontraremos pronto, ojalá, para seguir hablando de neurología. Seguramente, el año que viene estamos de nuevo. Sé que anda de gira por todo el país, que está haciendo presentaciones por todos lados...